que para mí es lo más bonito de España, que ubaru vai vai, ya no me quieres, ubaru vai vai, te quiero yo, viva los colmeneros, que siempre los quiero yo, a la virumbera, viva Manolo Reina, lo más bonito de España entera, a la virumbera, viva la señora Manolo Reina, la más bonita de España, el caballo camina pa'lante y el caballo camina pa'atrás, viva Rocío, que dice Pío Pío, el caballo camina pa'lante y el caballo camina pa'atrás, venga todos, viva París, lo dulce de París, 40 años de dulce, más de 40 años, corazón latino, viva los París que se como un kilo pepino, un globín, un globín, pim, 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 un globín, un globín, pim, 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 lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, una niña fue a jugar porque tenía que planchar, viva Lola de la paña, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, pago la paña que va a descansar, y peré, así planchaba, así, 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 planchaba, que yo, arriba con el tiro, y mira Lola Zaboba, arriba con el tiro, y Lola, y Lola, y abajo, tengo una muñeca vestida de azul, a la cena, yo soy el mocito, siempre estoy a la espera, a que saca algún famoso y se me vea, me cuelo en un bautizo, en una boda, en un sarao, tú miras bien la pantalla, que siempre salgo por algún lado, le pido a mi virgencita, con tu mi alma, por Dios quemado, usted ya la duquesa de Alba, mocito feliz, me llamo de chupacama, la vida gano, soy la sombra de la esteba, de la Pantoja y Ortega Cano, olemosito, Ortega Cano inocente, que arte tiene, eres un dambi que va y que viene, olemosito, eres un artista, y la patiño a mi me asusta, el cantizano ese me gusta, el mariña, por Dios que miedo, y pilas rubias, y que te quiero, Sergio Ramos, está pasando, sé lo que hiciste, también en donde estás corazón, que viva la reina, para la reina, que para mi ese es el mejor, dirme cuándo tú vendrás, dirme cuándo, cuándo, Argaloti, Argalotan, de la vera, 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 de San Juan, Argaloti, es la rumba del tacatra, la que quiere en todo bailar, es la rumba del tacatra, la que quiere, mamá, 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 yo quiero, mamá, 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 yo quiero, al compás de chacacha, de chacacha del tren, qué gusto dar viajar, cuando se va el express, pues parece que es amor, papá, papá, tu pelo moreno, tu boca, tu cara de rosa, a mí han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma, viva purificación, que sé como un kilómetro, hago locuras por ti, mi vieje, Lola, me hago la pañal, mariquilla, bonita, grasota, chiquita, te doy mi querer, prepárate que te tiene que poner los panillos, para hacer crema de, yo te doy mi vida, te doy mi alma, yo te doy mi ser, y te canto bajito, cuando la tarde en ánguidez se renace la sombra, en la que todos cafetales vuelven a sentir, la diste canción de amor de la vieja molienda, el letargo de la noche parece decir, sos, sortera, te va a quedar, sos, sortera, te va a quedar, déjame en paz, en paz, en paz, no me de guerra, 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 que viva mi amiga Rocío, lo más bonito de España entera, comunicador de visual, déjame en paz, en paz, en paz, no me de guerra, 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 mira, se va el caimán, se va el caimán, se va para la panquilla, se va el caimán, se va el caimán, tengo una vaca lechiera, me da leche merengada, y que agua tan salada, tolón, 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 Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come yo con la titurrón, y vos listas de anís, duermes, el pingüino camina pa'lante, y el pingüino camina pa'lante, y el pingüino camina pa'lante, todo, ¡Ee, ee, 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 oa! ¡Viva ahí los colmeneros! ¡Ee, ee, 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 y Luisa! ¡Oe, ee, 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 oa! El patio de mi casa es particular, que cuando llueve mucho se boja la mitad, soy minero, y tembler mi corazón con piquibarrena, Soy minero y con caña a mi nirlón me quito las penas Soy barrenero porque a mí nada me espanta ¡Viva Parísio! Y solo, cien años de dulce en Málaga Y solo quiero el sonido de una taranta Almería, un inmenso coraje, tu hermosa bahía La feria de Almería está en feria Almería, en mi virgen del mar, mi estrellita Y mi guía, Almería, paraíso de amor Tus mujeres son flores ¡Venga, ven, quiero que les flores! Tu arcazaba y de luz y tu embrujo andaluz ¡Reina, amor! ¡Reina, amor! ¡Viva la bien de Rosario! ¡Reina, amor! ¡Y viva la duquesa de Arbequeta de Oste! ¡Reina, amor! Ahora eres tú para los españoles ¡Felicidades a todos! ¡Y este año!